Música 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 que suficientes vamos a ver si no te quiero ay 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 y tú te vas escuchen escucha los abrazos dice p ¡Y tú te vas! ¡Echar a mi sol! ¡Aquí tomamos los barros! ¡Ayer lo envió comunicado para Yolanda! ¡Para Ramiro Rézaro! ¡El amigo Poblo! ¡Para Luis! ¡Y Nicolás! ¡El amigo Ruyguer Rézaro! ¡El cuinto mayor! ¡Sanito! ¡Azumadito llegamos! ¡Como siempre con los llenos un saludo ¡Azumadito para Dinor Cielo y Sol! ¡Azumadito para el Beseabo! ¡Para Kiki Toño! ¡Para Richard! ¡Azumadito para Pepe Beltrán y Bueno Luis! ¡Para Meju y el Cheto! ¡Para Piquero del Perro! ¡El Ritmo va a San Cielo y Cielo! ¡Cien por ciento lo llenos! ¡Soy que siempre quiero! ¡Eso es suficiente! ¡Para poder decir bueno yo te quiero! ¡Azumadito para que no te suba! ¡Azumadito para que no te suba! ¡O demonic una ruta! ¡Por alguna buena tña! ¡Para que a Estados Unidos nunca se en g treballa! ¡Eso es suficiente! ¡Se llama Isculte Van! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! se llama el tema yo digo como los campeones para el conejo para el conejo para el pegoche para el pan ellos son los barros y tú te vas jugando enamorado todos los barros la raza loca para el piraño para el chito se llama y tú te vas y tú te vas jugando enamorado en ruedas todas las noches en ruedas todos los tiempos para el final en ruedas dicen eso más como el chingo los barros las noches para el piraño para el chico ante el riqué dentro de mi chico por el mar y tú te vas y tú te vas amores 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 y y y y y tú te vas y y porque es suficiente para decir cuando te quiero la cabeza rosa mira para el salón de agua para la amiga rodríguez y Se llama Y tú te vas Hoy tenemos las organizaciones unidas Los chicos solidarios Los aniversarios Los manos U.S. Marillona de la Reza Ramiro Luis Nicolás y Rubén Nicolás y Rubén Nicolás y Rubén Ya se puso esa prosa esta vez Y toda la silención A la regla Y no verás Esto por los caballeros Y los marros La combinación perfecta A la regla A la regla Por las noches En la historia Que Echale por los caballeros y más Te perderás Te perderás Te perderás Te perderás La regla La regla Y tú te vas Y tú te vas Y toda la ranza loca En verdad Como ven y se encuentro Por la guerra y yo lloraba En verdad Gracias por venir a bailar En todos los barros, gracias Héctor y Julio y nada, gracias a ti Y tú te vas Dale rico y sabroso, papá Y tú Hoy somos los famosos Y cinco guías, César Dale rico y sabroso, papá Dale rico y sabroso, papá Hoy somos los famosos Y cinco guías, César Por la guerra y yo lloraba Hay que ver más el huencha y el barbie Y tú te vas Y tú te vas Por la guerra y yo lloraba Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas